Cada acontecimiento espacial genera miles de teorías de origen extraterrestre como el enorme asteroide que orbita la Tierra y que los aficionados llaman el Caballero Negro porque supuestamente es una nave alienígena que nos observa. Recientemente un telescopio ultravioleta de un satélite ruso, conocido como Mikhail Olymonosov, descubrió extraños fenómenos ópticos en las capas superiores de nuestra atmósfera. Según el científico Mikhail Panasyuk, director del Instituto de Física Nuclear de la Universidad Estatal de Moscú, fuertes explosiones de luz fueron detectadas por este aparato, pero no existe ninguna explicación concreta sobre este suceso, parece que se trata de unos nuevos fenómenos físicos, todavía no sabemos cuál es su naturaleza física. El investigador explicó que el satélite Lomonosov registró varias detonaciones luminosas que no produjeron nubes o tormentas, además, señaló que el aparato también detectó SP-RITES, descargas eléctricas producidas en la mesósfera y termósfera. Este dispositivo ruso fue diseñado para analizar los rayos cósmicos y los fenómenos luminosos en la atmósfera superior de nuestro planeta, fue lanzado en órbita en 2016. El experto explicó que las explosiones de radiación ultravioleta son producidas en la atmósfera terrestre por tormentas eléctricas, pero los recientes estallidos de luz detectados por el satélite se originaron en total ausencia de nubes de tormenta y rayos. Los usuarios conspiracionistas no tardaron en atribuirle a estas explosiones causas extraterrestres, pues aseguraron que con su tecnología podrían estar probando algunas armas en nuestra atmósfera. Si te interesó este tema, no te pierdas la historia de un joven estadounidense que grabó una persecución extraterrestre en el cielo. ¿Crees que los marcianos nos invadan pronto? Con información de la neta noticias, El Nuevo Día y VIX. Fotografía, El Nuevo Día. Fotografía del texto, Exploración OVNI. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.